6.51 minutos, me encanta esta conversación porque representa un ejemplo de dinamismo, de compromiso, de capacidad, así como hablan del hombre araña, el asombroso hombre araña, pudiéramos decir el increíble Marcos Carrillo, abogado, jefe de la cátedra de resolución de conflictos de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de filosofía del derecho y resolución de conflictos y profesor de mediación del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Marco, sabes que te admiro muchísimo, nos tenemos un gran cariño, además un gran músico, director. Oye, qué versatilidad y me traes esta belleza de edición, este libro titulado 20 años de negociación política en Venezuela, las negociaciones entre el gobierno y la oposición 2002-2022. Qué buen tramo de la historia para entrar en este tema, ¿no? Sí, Eduardo, pues muchísimas gracias, siempre es un placer estar contigo en este maravilloso programa. Y la verdad que es un tema muy interesante porque, digamos, es el primer estudio sistemático que se hace sobre ese tema en estos últimos años, que ha sido un tema recurrente e importantísimo, por supuesto, ¿no? Mira, ¿cómo estás viendo este momento? Yo creo que este es un momento, y siempre será necesario, esperanzador para una persona que se compromete en el difícil terreno de la negociación, del fomento, del encuentro, del acercamiento en momentos críticos de conflicto. Así es, es un momento muy complicado, no solamente en el país, yo creo que a nivel mundial estamos viviendo unos momentos de unas polarizaciones enormes, de unas ideologizaciones muy fuertes que están generando muchísimo conflicto en todas las sociedades, realmente. Y Venezuela no es ajeno a ese entorno, ¿no? Y entonces, realmente, es un momento donde tal vez la moderación, donde tal vez el acercamiento hacia el centro, donde el diálogo, pues, es sistemáticamente desdeñado, ¿no? Y creo que, bueno, es precisamente un momento de reflexionar y ver cómo se puede hacer para reforzar valores democráticos, para reforzar los valores históricos, inclusive de Occidente, que han sido los que realmente han sostenido, pues, la civilización más próspera y más interesante de la historia, creo yo, ¿no? Y eso, pues, se ve reflejado a nivel local también. A nivel local, creo que es muy importante enfatizar, pues, todos estos valores democráticos de respeto, de participación, de igualdad, de respeto a derechos humanos y todo ese tipo de cosas. Mira, una de las acciones y logros más nobles que puede tener una sociedad, incluyendo su clase política, es resolver conflictos, es reconocerse. ¿Cómo fue concebida esta publicación? ¿Cómo está conformada? Porque aquí, junto a tu nombre, está el de Jaiber Núñez Urdaneta, con prólogo de Arturo Peraza. Así es. Esto ha sido un trabajo muy bonito y donde hay un equipo involucrado. Es una iniciativa de la Fundación Pedro Niken, que fue ese gran hombre, ese gran abogado, ese gran promotor de la negociación y de la mediación, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. La Fundación Pedro Niken está a la cabeza de la Fundación, el profesor Carlos Ayala Corado, que es otro paladín de la justicia, literalmente, uno de los grandes hombres del derecho, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Y en concordancia con él, él nos llamó y nos hizo esta propuesta. En ese momento estaba de rector, el fallecido rector virtuoso, y junto con el Centro de Estudios Políticos de la UCAP también, y la Facultad de Derecho, se pensó que este es un tema que no había sido abordado sistemáticamente en Venezuela. Y, bueno, trabajando yo en esta área de resolución alternativa de conflictos, precisamente de negociación, de mediación, lo trabajé junto con el profesor Jaiber Núñez, que es un gran profesor de Derecho Constitucional también que hay joven en la universidad. Y, bueno, hicimos este gran equipo. También, pues, tuvimos mucho feedback de profesores como el profesor José Mayora, el profesor Fernando Sánquírico, uno de Liesa y el otro de la UMA. Realmente ha sido un equipo, pues, investigador de muchachos de bachilleres que nos apoyó, que fue realmente muy, muy, muy fructífero el trabajo. Mira, solamente ojeando lo veo que tiene análisis, tiene interpretación, tiene una estructura de recopilación histórica, de definiciones conceptuales sobre distintos pasos en este tramo entre el 2002 y el 2022. Y qué interesante que con el apoyo de la Universidad Católica Andrés Bello, gente como ustedes, se dedique a crear material que va a quedar para la posteridad y que puede servir como herramienta de iluminación en la permanente necesidad de que un país se entienda, de que un país pueda ponerse de acuerdo, ¿no? Eso es exactamente lo que pretendíamos con el libro. Es dejar, digamos, una constancia histórica de qué es lo que ha pasado. Además, es un momento muy interesante porque, por supuesto, además de la extensa bibliografía teórica que trabajamos, buscamos muchísima información, muchísima, muchísima información de todo este periodo, de cada una de las etapas de este periodo. Y otra de las cosas valiosas del estudio es que pudimos entrevistar a muchísima gente involucrada en las diferentes etapas de la negocia, en las diferentes negociaciones que ha habido a lo largo de estos 20 años que se estudiaron. Entonces, creo que es un testimonio que puede dar pie a futuras investigaciones y futuras reflexiones también. Mira, surgen preguntas cuando hablamos de estos temas sobre la consistencia y la actualidad de las organizaciones políticas, su conexión con la gente, de los mismos políticos. ¿Qué conclusiones podrías destacar? ¿Qué revelaciones habrán encontrado ustedes en este ejercicio? Es muy interesante porque lo que hicimos, ¿qué fue lo que hicimos? Contrapusimos los hechos que sucedieron a una metodología ampliamente probada de negociación, como es el modelo de negociación de Harvard, que fue fundamentalmente la orientación que le dimos. Entonces, teniendo un modelo teórico de cómo se debe negociar exitosamente, fuimos analizando los siete procesos de negociación formales que ha habido durante este tiempo. Han habido muchos más. Nosotros nos focalizamos en los que fueron formalmente anunciados, formalmente llevados a cabo. Han habido procesos informales directos entre algunos políticos y algunos otros políticos del gobierno. Han habido procesos entre gremios, por ejemplo, entre Fede Cámaras, sindicatos, etc. Pero esos no los tocamos. Tocamos estos siete hitos en primer lugar. Y conseguimos unas cosas muy interesantes. Porque vimos tres elementos. Vimos cómo se prepararon, cómo fueron las discusiones en la mesa y qué pasó después, si hubo o no hubo acuerdos. Y qué pasó con esos acuerdos en caso de que los haya habido o por qué no hubo acuerdos. Entonces, ahí se derivan algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en cuanto a la preparación, en algunos casos no hubo preparación alguna. En otros fue muy irregular. En otros hubo muy buena preparación, pero hubo factores exógenos que influyeron luego en la mesa de negociación para que no hubiera acuerdos. Entonces, hemos hecho una disección de cada una de las cosas que pasaron comparando los procesos entre sí en estas tres dimensiones antes, durante y después de la negociación y sacando conclusiones de qué fue lo que pasó, qué se hizo bien para la preparación, qué se hizo mal, qué se hizo bien durante el diálogo sentados ya en la mesa y qué se hizo mal, por supuesto. Y qué pasó con los acuerdos, si hubo o no hubo y si los hubo, por qué no se pudieron ejecutar, etcétera. La verdad que creo que ese es un poco el esquema general del libro y creo que trae unas conclusiones interesantes realmente. Hay mucha gente como tú que se ha dedicado a formarse en estos temas. ¿Qué representa en estos ámbitos, por ejemplo, como ágora, como plaza pública, como escenarios para el encuentro de la opinión pública, las redes sociales que, oye, condenan, absuelven, que son tan altisonantes, oye, que pueden destruir la psiquis de una persona por muy buena intención que tenga, ¿no? Sí, sí. Ese es un tema interesante, ¿no? Porque las redes sociales son inevitables, o sea, que cada día vamos a estar más en ellas. Sí, señor. Sin embargo, son una fuente de polarización enorme, ¿no? Donde se, digamos, se dicen cosas y a veces se le da valor. Y se come casquillo. Se come casquillo. Y se le da valor a cosas que a veces yo digo, bueno, ¿y por qué le da valor a esto? Sí, señor. No tiene ningún... Yo te tengo un clásico. No te salgas del sentido. Yo te tengo un clásico. Si me sonrío, se sonrió, no se sonrió, le dio la mano, no le dio la mano. Sí, sí, sí. A este sí, a este no. Oye. No, no, y todo está sometido a una cantidad de interpretaciones arbitrarias, y tú sabes. Entonces, realmente, pues, yo creo que una de las cosas que hay que hacer, sin lugar a dudas, es filtrar mucho, ¿no? Filtrar mucho. Yo creo que buscar fuentes alternas, fuentes serias de información con las cuales que tú puedas contraponer, porque inclusive a veces también hay mucho sesgo, inclusive en medios tradicionales. Entonces, yo creo que lo que hay que buscar es estar informado desde todos los ángulos y poder tener uno una aproximación un poco más personal, ¿no? Y no dejarse abrumar por las tendencias, ¿no? Que es la gran cosa que hay ahora, ¿no? Ver las cosas con la mayor cabeza fría posible. Así es. Nada fácil. Mira, oye, en nombre de Venezuela, gracias por este logro. Felicitaciones a todo el equipo que hizo posible esta belleza del libro. Me encanta la edición. Eso lo valora uno. El sentido del tacto en el encuentro con el libro. Sí. La portada me encanta. Qué bueno. Para quienes siguen por radio, tres tacos de madera. En cada uno de los extremos, la figura humana, y en el medio, dos manitas que se estrechan. Así es. Es muy descriptivo. Sí, 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 sí. Eso es un poco lo que estamos queriendo significar precisamente es, bueno, los beneficios que podría tener un diálogo siempre y cuando se ha llevado, por supuesto, con seriedad, con responsabilidad y con buena fe. Bueno, mira, qué bueno, como dice Carmen Helena, la universidad está haciendo un gran trabajo editorial. Eso para el profesorado es de gran apoyo, para el alumnado de gran inspiración y motivación para comprometerse con el conocimiento y el servicio. Sin duda, ve ediciones. El profesor Marcelino Bisbal está al frente de ve ediciones y realmente están haciendo un trabajo. O sea, la cantidad de publicaciones que está haciendo la universidad es increíble realmente, ¿no? Y creo que además en temas seminales, en temas, además de que se están publicando cosas, por ejemplo, ahorita se acaba de publicar una nueva edición de uno de estos libros de Teresa de la Parra. Ahorita no recuerdo exactamente cuál fue. Pero en todo caso, pues, cuestiones que son creo que importantes para la historia y para el desarrollo del país, sin lugar a dudas. Qué bueno. Cada vez que me dan un libro nuevo, uno hace así, mira. Ah, qué rico. La tinta sobre el papel. Así es. Bueno, Marcos, que Dios te bendiga con esa capacidad de entrega, de servicio, también en la música. Me siento muy orgulloso de ser tu amigo y, bueno, sigamos comprometidos. Igualmente. El orgullo es mío y el agradecimiento siempre es mío por este programa con tan buena vibra y que siempre está buscando salidas adecuadas y nobles para el país. Bueno, sigamos adelante. Marcos Carrillo, abogado, jefe de la Cátedra de Resolución de Conflictos de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de Filosofía del Derecho y Resolución de Conflictos y profesor de Mediación del Instituto de Estudios Superiores de Administración. Mira, rápidamente, mañana el concierto. Ah, sí, como no. Mañana tenemos un bellísimo concierto de esta asociación civil magnífica que se llama Amigos Sinfónicos, que son un grupo de mujeres realmente extraordinarias que han estado apoyando la cultura, particularmente la cultura musical y particularmente la orquesta sinfónica de Venezuela. Mañana tenemos un concierto en el Cubo Negro a las 7 de la noche. Va a ser una cosa muy bella porque además de un repertorio de música bellísima con música de Aldemar Romero y George Gervin, vamos a estar bajo esa maravillosa escultura del soto que hay en el Cubo Negro y vamos a estar apoyados por una serie de empresas que también nos van a estar haciendo un cóctel posteriormente, de modo que están todos cordialmente invitados. Por eso yo decía el asombroso Marcos Carrillo. Hasta luego. Venimos después de la pausa.